Resident Evil 0 Que siempre hay algo al final Y pues por eso también es esta última parte Cuando tengan el control de Billy Descarten las cintas Para grabar Inmediatamente Tomen Cargas explosivas Ok, cambiamos a Rebecca Y así estamos bien Vamos gente, demos la vuelta Y activemos el ascensor Los dejo con la escena de video Y al terminar la escena de video Igual, me convincen a disparar Hasta que active otra escena ¿Listos? Aquí vamos ¿Qué? Es la Queen The self-destruct system has been activated All personnel evacuate immediately Repeat Who activated the self-destruct system? Come on Can't this thing move any faster? Shit ¡Oh! ¡Uy! ¡Pase por acá, Rebeca! ¡Uy! Utilicen la escopeta Me ayuden a Billy ¡Au! ¡Au! ¡Pinche Marcus, hijo de la Vic! ¡Oh, me equivoqué! ¡Bien, gente! ¡Bien, gente! ¡Ah! 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 ¡Billy! ¡We can't handle sunlight! ¡We need to open the windows! ¡Follow me! Bien gente, pues ahora Hay que cubrir a Rebeca en lo que abre las Las cosas Entonces Vamos a cambiarnos un poco aquí Cambiamosle A Rebeca esto Por la escopeta Tomamos las balas de escopeta Usemos el spray Y ok, ahora cubren a Rebeca Ven para acá, ven para acá Ven acá, ven acá Ven acá Bien, ya abrió la primera Tienen que distraerlo No me ha quedado una, bien Protejan a Rebeca Todo el momento Distraiganlo Distraiganlo Para que no moleste a Rebeca Bien Au Joder, Dick Ay, como me alcanzó a dar Joder, la fregada Ok, ya solo falta que habrá dos Que habrá dos más Rebeca Traten de distraerlo lo más que puedan Vol 밀 Bo insulting Y koll Hacer 80 Ya digo a Rebeca Al meantime Has si Hacer Hacer Te Distraigan queste El sistema de defraudación ha sido activado. Personas evacuadas de inmediato. ¡Distríganlo! ¡Distríganlo! Ya se va a falta una gente. Vamos bien. Ya se va a falta porque habrá una. Síganlo distrayendo. Bien, lo logramos gente. Los dejo con la escena de video. No hay un sistema de defraudación. No hay un sistema de defraudación. ¡Billy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, Queenie! ¡Feast on this! ¡Suscríbete al canal! 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 Enanti te pierdas tus conversaciones. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que viene bastante tiempo? Gracias, Rebeca. 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 Gracias, Rebeca.